Hemos planteado cuál es la situación actual de nuestros trabajadores, en qué ha afectado esta medida que se ha tomado. Y bueno, hemos dado una serie de cosas para ver qué es lo que podemos hacer. Ha quedado en una mesa de análisis para la otra semana, que ya nos vamos a juntar, ya nos van a avisar cuándo va a ser, y para ver qué es lo que va a pasar de aquí cuando se cumpla la semana que viene, que serían las tres semanas que nos han pedido. Este decreto presidencial finaliza el 30 de abril, en donde la provincia se ha adherido. Ustedes, si esto se vuelve a extender, ¿ustedes están pidiendo una modificación que los comercios no tengan que cerrar a las 23 horas? ¿Qué horario piden? Claro, nosotros básicamente lo que pedimos es volver al horario que ya teníamos, porque está más que demostrado que no somos el foco infeccioso ni nada, la curva no ha descendido ni nada de esas cosas. Entonces lo que pedimos básicamente es volver al horario o ver la manera de solventar el bolsillo de nuestros trabajadores. En estas tres semanas de baja de ventas que se han dado, que ustedes vienen manifestando, ¿cómo van a pagar los sueldos del próximo mes? Bueno, eso, la verdad que eso es algo incierto. Esto ha afectado por lo menos más del 35% de lo que hace a la actividad. Esperemos que haya habido un resto o algo para poder pagar los sueldos. El problema va a ser si esto sigue.